Yo soy el piedra, no pierdo el tiempo me verán haciendo peria Marca cuchara de la que crece en la sierra Allá en el rancho los viejones bien alertas Cuidan mi cosecha, tengo una vieja Demasiaguita me avienta un paso en sus tetas Tiene avionados por el mundo en avionetas Mis ojos chinos colorados se me apretan Yo soy el piedra, no pierdo el tiempo me verán haciendo peria Marca cuchara de la que crece en la sierra Allá en el rancho los viejones bien alertas Cuidan mi cosecha, tengo una vieja Demasiaguita me avienta un paso en sus tetas Tiene avionados por el mundo en avionetas No pierdo el tiempo me verán haciendo peria Marca cuchara de la que crece en la sierra Allá en el rancho los viejones bien alertas Cuidan mi cosecha, tengo una vieja Demasiaguita me avienta un paso en sus tetas Tiene avionados por el mundo en avionetas Mis ojos chinos colorados se me apretan Tiene avionados por el mundo en avionetas Tiene avionados por el mundo en avionetas Gracias por ver el video